Arturio es del chiringuito del FC Barcelona, es que flipo, dice Como culé, deseo al Madrid en Champions Claro, lógicamente la que le ha caído ha sido de paraguas, ¿no? Abrir el paraguas, pero vamos a ver, vamos a ver Tú, Lobo, lo que tienes que hacer es estarte tranquilo y relajado Porque te va a dar un infarto La de la verdad de que el FC Barcelona todavía tiene mucho que demostrar, ¿vale? Habéis ganado un partido de dos en Liga Y de momento en Europa vamos a ver cómo os va Vamos a ver cómo os va porque podéis tener un grave problema O sea, antes de desear al campeón de Europa Date cuenta que estás deseando al top del top de la élite europea Y yo diría mundial del fútbol O sea, que tu Barcelona pueda querer al Real Madrid campeón de Europa No es que digas, bueno, es un enfrentamiento con el máximo rival aquí a nivel de España No, ahora estás deseando enfrentarte al máximo rival en general Al top mundial, a la creme de la creme, al Real Madrid O sea, pero tú chota, tú flotas, tío O sea, tú flotas O sea, cómo puedes pretender que el Real Madrid Se avenga a jugar con el FC Barcelona El que tiene que demostrar, el que tiene que estar ahí arriba Si al Madrid le podéis tener Coño, no quedéis eliminados Pasad de eliminatorias Y en algún momento dado nos enfrentaremos Pero claro, no, tú quieres al Madrid Que así a la carta, ¿no? Y ya está O sea, es que lo que dice el Lobo no tiene ningún sentido Por lo general nunca, ¿vale? Pero ya con estas idioteces menos todavía O sea, tú lo que tienes que hacer es animar a tu equipo Para que pase eliminatorias Y en algún momento dado te encontrarás al Real Madrid ¿Me entiendes? Pero ya está O sea, es que el Lobo Carrasco es tremendo Yo personalmente es que cuando lo escucho Tampoco le presto mucha atención Pero bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!